En el sur de la isla de Gran Canaria comienza el partido con servicio para la austriaca Bárbara Set. Sí señor, qué bien ha empezado Donchita Martínez colocando su primera derecha ganadora. Hasta el momento empate a dos. Y el primer punto también ganado en esta ocasión. Buen resto de Conchita. ¡Ay! Esta vez sí, sí acudió. Donchita Martínez. Derecha paralela. 40 a 15. Y tan bueno que ha supuesto el primer punto directo de Sáenz. 15 iguales. No ha tenido un poquito de suerte la jugadora austriaca. Es posible que llegara ahí una jugadora española. 15 iguales. Vamos a ver arriba ahí en la red. Ahora sí ha sido agresiva Conchita Martínez. Definitivo se... Bien ahora acá. La leyó perfectamente. Esta vez ya no le ha salido la dejada a Bárbara Set. Se queda muy corto. Ahora el resto de la jugadora aragonesa. Congresos de Maspalomas. Si no puede ser, hay dos oportunidades. En el segundo partido con la presencia de Adán Sánchez Vicario ante Bartut. O si no el... Para Conchita Martínez. Tiene que poner la bola en juego con un segundo saque. ¡Vamos! 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 Nuevamente. ¡Vamos! ¡Vamos! La número una del equipo austriaco. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, la primera se pierde porque ha jugado muy bien en este punto Bárbara Sett Más que su rival Bárbara Sett ¿Cómo ha cambiado el ritmo? Bárbara Sett La vía acorralado Segunda servición Otra vez Otra vez Otra dejada De Bárbara Sett Buena derecha de Conchita Atacando Y contrapié Quince iguales Dos Bueno Arriba, arriba Pero más arriba Otro globo Y el tercero ya definitivo Se ha defendido bien Conchita Martínez Consiguió defender dos remates Quince treinta Todavía por delante Conchita Martínez Oh, qué suerte acaba de tener la austriaca Quince treinta Entra, entra ahí, ahí, ahí Eso es No había que dejar Que botara la bola Estuve dudando Conchita No sabía qué hacer Buen saque, buen saque Buena derecha, qué buena derecha Vamos a ver si remata aquí Bien, al contrapié Cuarenta treinta Había sido un gran saque de Bien, bien, bien Conchita llegando Pero luego la pasa Bárbara Set Cero treinta Público animando ahí a Conchita Porque Vuelve a complicarse más Su situación Buena derecha Ahí, corrió mucho esa bola Cienzo treinta Golpes como este Bárbara Set Ha cambiado el saque Conchita Se le ha mandado ahí Bárbara Buen ángulo Buen ángulo Eso es, eso es Eso es, eso es Frente iguales Otra vez Poniéndole garra Hay que rematar La remontada Un buen resto de Bárbara Set En la línea Pero Ahí está Conchita Ahí está Ahí Bien Otra vez acudiendo A una A una dejada Esta era mucho más Complicada Que la anterior Aunque Rosó en la cinta El punto fue para Conchita Martínez Que llegó a disculparse Pero En una jugada anterior La cinta fue favorable La pucha Rico iguales Sí señor 0-15 Conchita Martínez Ahora el revés El tiro ganador Es para Bárbara Set Bárbara Set A dos puntos De asegurarse El tiebreak El remate No es fácil Pero lo ejecuta Perfectamente Conchita Martínez Conchita Martínez Que tuvo que 30 iguales Hay que pasarla Pero no lo pudo 40-30 Conchita Martínez Conchita Martínez Conchita Martínez Había poco Poco hueco Estaba ahí Había que ajustar Y otra vez Con segundo Claro Está jugando con segundos Ha restado muy bien Bárbara Set Primero Ahora También buen resto De Bárbara Eso tiene que ser Pega un tanto raro Ahí Ese remate Bien 0-40 Y terminándolo muy bien Arriba Qué bien Debo la iniciativa siempre Conchita se defendió Por la derecha El punto de la austriaga Está bella Conchita Martínez Conchita Martínez Para ponerse Con un interesante 3-1 Buen tiro El tie-break Arriba 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 Fue una suerte ganarlo En ese tie-break Porque ir a un tercero Hubiera sido Se golpeó Y se va a hacer muy bien Se golpe lo hace muy bien Con Bárbara Set Con Bárbara Set Ha abierto bien Esa zona de la pista Pero esta vez Está sacando muchos puntos Bárbara Set Con ese golpe Dejada El resto a la línea Y ese golpe También a la línea Dos líneas Ahí de la jugadora austriaca Bueno de break Hay que asegurar Este saque Bien jugada Otra vez Ahí arriba Ahí están los aplausos Qué buen tiro De Bárbara Set Ahí está el público Gran Canario Volcado Con Conchita Mucha calidad Tiene también La jugadora austriaca Bárbara Set Finalista en Australia Y en Roland Garros Bien 0-30 Segundo saque Alta alta puede llegar Y hace la contradejada Perfecta Conchita Martínez Conchita Contra pie Ahí tira la raqueta Conchita Rompe la jugadora austriaca Pero a continuación Vuelve a perder su saque Queda más en blanco En esta ocasión Qué buena derecha 0-15 Acaban de hacer en este Con esa gran derecha También hay Oscracos aquí Vamos a pie Eso es 10-30 Con la primera doble Falta de Bárbara Set Son por lo tanto Dos golas de break Nuevamente Ahí está el 10-10 Llevamos con el Undécimo Servicio para la Austriaca Bárbara Set Qué gran ángulo Ahí de Conchita Martínez La bola El 4 de De recepción No Demasiada suerte La que está teniendo La austriaca Es la tercera vez Que la cinta juega a su favor Ahora suba a favor De Conchita 40-30 Ahora debemos arrosar un poquito la red Envolviendo perfectamente Sacando una gran derecha Alistada Ventaja España Gran partido Muy buenos golpes Casi todos ganados Casi todos son golpes Ganadores Tanto de Bárbara Set Como de Bárbara Set Vamos a ver A derecha Bien 30-15 La dejó clavar ahí Conchita A Bárbara Set Conchita Martínez En un golpe anterior Se quedó ahí parada Pensaba que Que su golpe Cantando lo Malo Es exacto Oh Dios Suerte está teniendo Bárbara Set Otra vez Gol a la cinta Juega bien 3-0 A dos puntos Está Conchita Martínez De forzar El tercero Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Mucho efecto lateral Se movió mucho En el primero Y 6-3 En el segundo Ya no le sale nada Ya no le sale nada Está 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 cansada Le ha salido una bola Una bola Y conchita Conchita está más Más dentro del partido Más entera Más sólida Buen tiro Buen tiro Buen tiro de Conchita Este revés Paralelo Se me pone Primero Y vamos a ver Esa derecha Muy bien Al otro lado Profunda Imposible Para Para Bárbara Set Fuego para Conchita Se adelanta 2-1 En el último Terminar ganando Este partido Así A contrapié Muy bien 7-0 Provocando el error El error forzado En este caso De Conchita Martínez 15-30 Clavada Se quedó ahí En el fondo Conchita Martínez Bueno 30-40 Está en juego Está en juego ya El El sexto juego De este último set Y sigue jugando La cinta a su favor Se desespera Conchita Martínez Gran derecha De Bárbara Set Que vuelve a ganar Un juego En blanco Y Bárbara Set Que se está aprovechando De los errores De De Conchita Martínez Ahí la tiene La tenía Bueno Ahora parece que se han oído más Conchita Martínez 15 iguales Ahora está Enrabietada Conchita Martínez Vamos a ver Que no es demasiado tarde Una bola de break Rompe tendría que recuperar Otro servicio perdido Línea, línea, línea Iguales Y esa es otra línea Saque Y resto directo De Conchita Martínez Otra bola de break Ya es la cuarta Vamos a ver que pasa Sandra de Jenken No, ha andado mal a ver Ventaja para Para Austria Iguales Ahora iguales Para España Un modo de break Para Conchita Iguales Demandó una bola muy alta Conchita Y ahí concluye El partido Bárbara Set con un punto De saque directo El quinto Es que consigue La jugadora Austriaca Y Larguísimo El partido Larguísimo Este tercer punto De la Eliminatoria Este tercer set No se ha parecido Nada Al primero Y al segundo Y al final La victoria Ha sido para Bárbara Set sobre Conchita Martínez La austriaca Ganó el primero Por el 7-5 El segundo Fue para Conchita Martínez 7-6 Con Ganando el Tiebreak La Aragonesa Y este último Set ha sido Completamente Distinto Conchita Martínez